Que yo soy tu gran amor Que no hay otra como yo Para que sigues fingiendo Se muy bien que no lo soy Tus caricias y tus besos Tienen sabor a mentira Y si crees que soy tan tonta Muy equivocado estás Mentiras, mentiras Un patán, un pobre diablo Que algún día lo pagará Mentiras, mentiras De mi todo lo has perdido O se ocupa tu lugar Mentiras Mentiras Ya no vengas a rodarme No eres parte de mi vida Mentiras Mentiras Para mi no vales nada Ay que lastima me das Dices que lo tienes todo En verdad no tienes nada Perdedor y miserable Así siempre seguirás Yo no quiero amarte un rato Ni ser parte de tu juego Mejor vete a darle a otra Las migajas de tu amor Mentiras Mentiras Un patán, un patán, un pobre diablo Un patán, un pobre diablo Que algún día lo pagará Mentiras Mentiras De mi todo lo has perdido O se ocupa tu lugar Mentiras Mentiras Para mi no vales nada Ay que lastima Ay que lastima me das Y te me das con tus mentiras 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 Tu lugar es la basura No me subiste a valorar Mentiras 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 Para mi no vales nada Ay que lastima me das Mentiras Mentiras